¡Hola! ¿Qué haces hoy de cómo vamos a analizar esta cajita del Derby Inglaterra? Le está viniendo bien a Konami que a tanto Derby porque está sacando una cajita casi cada lunes. Así que vamos a ver esta del Liverpool contra el Manchester, ¿vale? No está Harry Maguire, así que no os recomiendo tirar abajo de ningún coce. Vamos a ver qué está, ¿vale? Si queréis ver si os recomiendo tirar o no, pues espero hasta el final del vídeo. Pero recordad que si queréis ver alguno en concreto, podéis tener la marca a tiempo abajo. Para ir directamente al que más os guste. Tenemos aquí al bueno de Alisson, ¿vale? Que tiene patadón por bajo, saquebanda... Ay, saquebanda largo, saque largo, ¿vale? Un portero de 1,91m que tiene salto 70, ¿vale? Es un portero que no se está viendo mucho el equipo Tots, pero a mí es un portero que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque parte de base, imagínate, de reflejos 85. Es un portero que destaca mucho, mucho en actitud de portero y reflejos. Es un portero que a mí me ha gustado mucho y lo he llevado durante... O sea, cuando estaba jugando la previa a la 1.0, ya dije, este lo quiero en mi equipo. Y fue uno de los primeros porteros que fiché, ¿vale? Mira, esta semana además está en buena letra, así que fantaguloso. Tengo todos los jugadores comparados en el Discord, ¿vale? Para que veáis, bueno, todos o la mayoría, lo más interesante, desde luego. Es muy, muy, muy parecido al de GP, ¿vale? Todos los de la caja, ya lo veremos, son muy parecidos a GP. Es un puntito 2 por encima. Así que si tenéis el de GP, si os interesa este, pues bueno, quizá vale la pena. Poner ese puntito, puntito extra que saca. Y que no hay que ponerle puntos de... Disculpad. Puntos de estilo de juego, ¿vale? Aquí tenemos a Gatpo. Un jugador muy interesante que tiene bicicleta, croqueta, muevo por trasigiro, control con la suela, disparo con rosca. Disparo descendente, pasa al primer toque, pasa en profundidad, pasa hueco y pasa cruzado. Tiene centro. Tiene habilidades de... Perdón, tiene habilidades de centro, habilidades de pase raso. Habilidades de tiro. Así que pinta bastante bien este Gatpo. También depende un poquito de cómo... De cómo se haya subido, ¿eh? Porque pasa un poquito... Un poquito como en los extremos. Puedes dedicarte a que corra mucho, ¿vale? O a que pase para pegar buenos centros. O a que tire, ¿vale? A que aproveche ese disparo lejano con rosca. Para hacer buenos tiros de R1 y aprovechar ese efecto, ¿vale? Pero me da la sensación a mí que Gatpo todo no lo puede hacer bien, ¿vale? No puede correr, disparar y centrar y regalear porque también tiene croqueta. Así que habría que decidir un poquito o subirlo bastante equilibrado. Entonces, bueno, pues es un jugador que hace bastantes cosas bien. Pero tampoco hace ninguna a nivel experto, ¿vale? Pues es un jugador que se ve, sobre todo los jugadores... Perdón, sobre todo las versiones destacadas. Y... Y nada, un jugador que a mí me gusta. Yo todavía no lo he fichado nunca. No me ha salido ningún player de Wicca. Así que no lo he podido probar. Ni ninguno así destacado que salió en otras cajas. Así que, bueno, no lo he podido probar. Así que no puedo dar mi sensación. Pero a mí me gusta mucho. R1 y R1. Así que no está tan... Este no es tan... No es mucho mejor que el DGP, ¿vale? Si me tenedlo en cuenta. Él tiene croqueta, elástica, recorte con giro, disparo sin rotación, disparo descendente, tiro a larga distancia, remata a primer toque, rabona, especiista en penaltis y picardía. En mi razón fue un jugador que no me acaba de convencer. Lo digo así tal cual. Lo intento jugar muchas veces en la sección inglesa. Delantero-centro ni loco porque no tiene tiro. Empieza finalización 70. De hecho, bueno, menos de 70. Y esta es la versión destacada incluso. O sea, debería ser incluso mejor. Entonces es un tío que corre mucho, regatea muy bien por la banda. La banda es su sitio. O sea, si queréis usarlo de interior o de extremo. Entonces ya decidid qué es lo que queréis que haga. Que pase o que tire. Porque más o menos un poquito lo que hemos explicado con Gakpo, pero aquí es mucho más acusado. O pasa o centra. Perdón. O centra y pasa o tira. No es capaz de hacer las dos cosas bien porque os va a sangrar muchísimos puntos. Y luego va a llegar a niveles, pues un 78 de tiro. Subiendo los 8 puntos. Si tenéis que subirle 12 puntos hasta 82 en tiro o 82 en pase. Entonces ya es un poquito qué queréis vosotros de Rashford. Recordad que es un diestro que va por la banda zurda. Así que lo ideal parecería que es que disparase con la pierna derecha para tirar del tiro. Tiro R1 porque tiene tiro a larga distancia. Ah, pero no tiene R1 tampoco. Es que es como, está bien. No, pero algo le falta. Es un tío que corre mucho y eso no se lo quita a nadie. Tiene buen regate. Tiene la croqueta. Lo hemos explicado. Pero a mí le falta disparo. Entonces o lo centráis en pase o en disparo. O si subís las dos cosas se va a quedar en 70 y poco o 70 y algo de las dos. Y se va a quedar un poquito. Así que nada. Sé que hay mucha gente que le gusta Rashford. Los verdes, los de Player of the Weeks son mejores que este. Así que simplemente que sepáis que el Player of the Weeks bien. Este y el de GPs. El de GPs incluso lo han subido. Es verdad que el de GPs antiguo no lo he probado. El de GPs nuevo. Mejorado no lo he probado. Pero el de GPs antiguo de 4 estrellas estaba regulín. Así que bueno, es posible que este sea mejor. Vale, Gómez. Este es central de creación. No lo conozco así que vamos a revisarlo. Lo tiene, saque banda largo, entra deslizante, espeja acrobático, espíritu lucha. Vale, no lo uséis de central. Vale, porque siempre recomendamos aquí que las habilidades de central va a ser un central topes. Marcaje, interceptado, bloqueador y superioridad aérea. Y creo que no tiene ninguna de ellas. Así que podemos usarlo de lateral defensivo. Así que es verdad que bueno, no alcanza malos números. Si ponéis 12 puntos en defensa. Vale, 8 en contacto físico y 4 en velocidad. Vale, y creo que normalmente no da para mucho más. Va a quedar un lateral sólido. Un lateral defensivo sólido. Con las habilidades de lateral. Estas son las habilidades típicas de lateral. Control de balón, 63. Meh. Pase errado, 71. Bien, vale. Para el control de balón habría que ponerle 4 puntitos a control de balón. Recordemos que estamos en un meta en la 2-4-0. A los jugadores les cuesta mucho sacar el balón. Los defensas están sufriendo muchísimo porque les cuesta sacar el balón. Vale, entonces yo estoy dejando de recomendar cientos defensas que antes eran muy buenos. Pero ahora el problema es que sacar el balón, les cuesta tanto sacar el balón. Que yo mismo estoy dejando de usar defensas top. Porque, o sea que defienden muy bien. Con más de 90 en altitud defensiva. Porque les cuesta mucho sacar el balón. Así que como mínimo regate, perdón, control de balón yo recomendaría en 70. Entonces gastarte 7 puntos en un central de creación para control de balón, pues quizás es un poco desperdiciarlo. Pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta que si lo subís a puro defensa es probable que cueste mucho sacar el balón. Un lateral pues no es tan problemático porque tiene más tiempo para sacar el balón normalmente. Pero que lo tengáis en cuenta. Vale, que ha cambiado un poquito el meta. Y ya está. Casemiro, el más interesante de la caja desde mi punto de vista. Casemiro es uno de los mejores MCDs. Porque no solo defiende muy bien, sino que además va también por alto. Algo que le falta a Fabinho, que le falta a Busquets, que le falta a los MCDs protectores de su nivel. Entonces tiene cabezador, tiro a larga distancia, pasa el hueco, marcaje interceptado, bloqueador y superar. Es que es una locura. Es una locura este MCD. Entra deslizante. De por si fuera poco, despeje acrobático, expire tu lucha. No se va a cansar, aunque no le suba mucha resistencia. Te va a aguantar todo el partido. Está muy bien. Como MCD único, yo es el que recomiendo siempre a toda la gente que entra preguntando. Oye, un MCD. Yo recomiendo Casemiro. Este es igual que el nominativo. Estas las competencias en el Discord es igual que el nominativo que tenemos en la mayoría. Es como con rayos azul o blanco. En el Discord tenéis la foto. Creo que a uno le sube 3 puntos en control de balón y otro le sube a 3 puntos a contacto físico. Pero en cuanto a la fecha, creo que era un clon. Es un poquito mejor que el de GPS, como suele ser de habitual. Pero ahí está. Así que yo no recomiendo tirar por este Casemiro si ya tenéis el nominativo. Porque la diferencia platente no se va a notar. Es muy bueno. Pero bueno, ahí lo dejo. Va a un central de creación que a mí me gusta mucho. En esta cuenta no lo tengo. Lo tuve la de la Play. Es un defensa que me gusta. Porque tiene marcaje, interceptado, bloqueador y superior de área. Como hemos comentado en el anterior que no lo tenía. Así que va a ser un defensa muy sólido. Tiene además despeje acrobático. Inspira de tu lucha. Cabezado para rematar los córnex. Y pasa al hueco para sacar el balón. Es el típico central que quiere sacar el balón con el triángulo. No con la X porque va a sacar el balón mejor. Ideal para sacárselo al lateral que corra un poquito. Al triángulo. O al MCD o lo que sea. Al interior. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Al central. Por ejemplo, ponerlo. El central que está más a la derecha. Ya que es diestro. Y de ahí voy dejando aquí pequeños tips. ¿Qué le pasa al control de balón y paseo? Lo mismo que hemos comentado con otro central. El meta que está viniendo ahora. Está exigiendo mucho sacar el balón rápido. Porque los defensas están sufriendo mucho sacar el balón. Entonces. Yo estoy recomendando centrales con control de balón 70 mínimo. Y pase raso también 70. ¿Vale la pena o no? Es una pena. Normalmente los centrales de creación ya vienen con control de balón 70 y pase 70. Así que aquí habría que gastar 7 puntitos. Que va a doler bastante. Gastar 7 puntitos en control de balón. Y si etapa se va a 20. Es una locura gastarse tanto en un central. Pero bueno. Simplemente que lo sepáis. ¿Vale? Porque si se gasta lo típico que es 12 a defensa. 8 a algo tanto físico. ¿Vale? Al tren superior. Y 4 a velocidad. ¿Vale? Para que tengamos resistencia. Van a faltar. Van a faltar. Así que es verdad que bueno. Este tiene más puntos. Que el Andeo que hemos visto. Así que lo mismo da mínimo 4 contra el balón y 4 al pase. Y yo creo que sí que os da. Pero que lo tengáis en cuenta. Que ahora yo estoy recomendando siempre. Sacar los defensas con poco control de balón. Porque al menos desde la 4 a un punto cero. Estamos sufriendo mucho los centrales que les cuesta sacar el balón. ¿Tiene regularidad normal? Es medio que lo tengáis en cuenta. Quizá por eso no se ve tanto. Varán por la regularidad normal. Y porque es un central de creación que tampoco tiene mucha salida de balón. Un martial. Este cazabuel es delante del centro. Bicicleta. Recorte con giro. Control con la suela. Disparo el gano con rosca. Vaselina. Remata al primer toque. Pasa al primer toque. Especialista en penalti. Dispicardía. Y aselamanga. Es un perfil delante del centro que me gusta. Porque ya deja claro que es una aselamanga. Lo que significa que va a salir en segundas partes. Tiene pase al primer toque. Está muy bien. Tiene remata al primer toque. Está muy bien. Tiene disparo el gano con rosca. Que está súper bien. Y tiene una bicicleta. Que bueno. Y tiene un recorte con giro. Que no es una croqueta. Pero bueno. Está bien. Miramos que aquí tiene muy buen control de balón ya. Tiene una afinización justita. Pero bueno. Que la vamos a intentar gastar. Pues si es 12 puntos. Mejor en finalización. Pase a ras. Intentaremos subirlo hasta 70. Y ahora esta velocidad de aceleración. Para que nos interesa que sea un tío rápido. Cuando entras a una parte. Que los centrales. Sobre todo ahora que los centrales se cansan más. Con el pase al primer toque. Vas a hacer una buena pared. Pues con un Mbappé. O con alguien que tengas. Y que se la devuelva. Y se da por velocidad. Así que bueno. Este Martial me gusta. Me gusta. Sigue siendo 4-3. Pensaba que lo habían subido a 5. No sé por qué. En la mejora 2-4-0. Por cierto. Tenemos aquí un vídeo. Reciente. De que jugadores han subido. Y han bajado de la. Ya versión 2-4-0. Por si queréis echarle un vistazo. Y tenemos a Elliot. Media punta. Creador de juego. Debo jugar de extremo derecho. Curioso. Tiene a mago por atrás de giro. Control con la suela. Disparo ascendente. Finalización acrobática. Pase al primer toque. Pase en profundidad. Pase cruzado. Centro con rosca. Y picaría. Bueno. Curioso. Interesante. Vamos a ver si los números la acompañan. El pase cruzado para poder pegar buenos centros. Está bien. El pase al primer toque. Pues se juega de media punta. No tiene un disparo lejano con rosca. Así que bueno. Su perfil no será de disparar con media punta. Sino de pasarla. Pero eso es un creador de juego. Y vamos a ver. Finalización 68. Vale. Ahí deja claro que. Si quieres que dispare. Vas a tener que gastarte la vida en puntos. Y yo al menos no lo recomienda. Si quieres subirle 2. Para que llegue a 70. Por si el típico balón que le enfrenta. Al borde del área. Tiene que chutar. Con 70 mejor que con 68. Pero bueno. No es algo de lo que tendrías que preocupar. Y subirle a pase. Pase va a ser su habilidad principal. Así que 8 puntitos a pase. Tranquilamente. El resto. Control de balón. Y velocidad de aceleración. Si queréis que sea más ágil. Y cuanto a extremo. A media punta. No sé. Quizá para extremo parece un poquito lento. Hay que ver esos 35 niveles hasta donde sube. Pero es posible que quede bien. Es posible que quede bien. Al final son 15 estrellas. Así que no creo que nos defraude con los puntitos. Y nada. Resumen de la caja. Es una buena caja. Hay jugadores muy interesantes. Como Allison. Como Casemiro. Como Varane. Como Gakpo. A mí no me gusta. Pero entiendo que es un jugador también interesante. Pero. ¿Qué pasa? La caja de lunes. Ya estoy repitiendo lo mismo. Pero bueno. Me gusta hacerme pesado. Si es para ayudar a la gente. ¿Vale? Los jugadores de los lunes. Yo no recomiendo tirar. Si tenéis una cuenta ya vieja. Si lleváis ya desde abril. Desde el principio jugando. O a más. Si venís de mobile. Y jugáis desde más tiempo. No recomiendo tirar. Porque estos son solo un puntito. Dos. Superiores a los de GPs. ¿Vale? Los tenéis en el. Los tenéis en el disco. La mayoría. Como mínimo. Los más interesantes. Comparados con su versión normal. De GPs. Comparada con otra versión de Stacars. Que son prácticamente iguales. A veces le sube dos por aquí. Le baja dos por allá. Bueno. Son muy parecidos. A los destacados. ¿Vale? Pero son inferiores. A los players de Wig. ¿Por qué digo esto? Porque los players de Wig. Aparte que tienen ya. Unas habilidades especiales. Unas habilidades únicas. Que juegan en posiciones. Donde normalmente no suelen jugar. Los players de Wig. Tienen más. Más números. Más estadísticas. Entonces. Con el tiempo. Estos jugadores dejarán de usarse. Y se verán. Los players de Wig. Esto es lo que está pasando. ¿Vale? Quizá una excepción. Podría ser Casemiro. Porque es prácticamente igual. Que el nominativo. Y hay gente. Bueno. Que se ha dado cuenta tarde. Que tenía que haberse cogido. Ese nominativo Casemiro. Y el de GP. Se quedaba. Bastante por detrás. Entonces. Este está un poquito mejor. Que el de GP. Y es parte. Igual que el nominativo aquel. Con el estilo jugador 90. Que eso sí que. Favorece a este Casemiro. Entonces. Yo siempre recomiendo. Tirar a los players de Wig. Si tenéis pocas monedas. Y no metéis dinero al juego. Y tal. Recomiendo a los players de Wig. Porque. Aunque es verdad. Que pueden salir. Truños más grande que esto. Y esto más o menos. Todos son usables. Esto se puede enganjar fácilmente. Por GPS. No hay ninguno por GPS. Que. Que se pueda equiparar. Por ejemplo. Al Bruno Fernández. Con croqueta. Medio centro. De área. O sea. No vais a encontrar nunca. Hay nueve. Nueve Bruno Fernández. Y ninguno es como ese player de Wig. Vale. Lo que dice. Los players de Wig. Son especiales. Tenéis oportunidades. Quizá la combinación de players de Wig. Pues que no os gusta. O quizá no es la mejor que ha salido. Pero como mismo. Tienen algo especial. Entonces. Yo recomendaría siempre tirar. Antes a los players de Wig. De los jueves. A esta caja. Pero. Obviamente. Todo el mundo es libre de hacerlo. Y. Y si los tiráis. Que sepáis que son mejores que los de GPS. Pero peores que los players de Wig. Los que tiene. Por ejemplo. Rise 4. Queda clarísimo. Que los Rise 4. Que hay verdes. Le pasan la mano por la cara. Algunos. Si es un jugador. Por ejemplo. Imagínate que jugáis con Casemiro de GPS. Y Varane de GPS. Y que tenéis una versión mejor. Bueno. Ahí sí que sería interesante tirar. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y ahí cada uno. Pues con su dinero. Obviamente. Hace lo que quiere. Y me gusta recomendarlo. Porque hay gente nueva. Que no. Que ve estas cromos. Cree que son la hostia. Y. Y luego se arrepiente. Porque sale. Imagínate. Sale un Casemiro. Pro de Wig. Va a ser mejor que este. Vale. O sale. O ya tiene un Rise 4. Bueno. Si ya tiene un Rise 4. Es una pena. Que si te sale otra vez el Rise 4. Pero si te sale otra vez. Bueno. También tenemos aquí un vídeo. De que hacer con jugadores. Si os tocan duplicados. Para subirlos de una manera. Que sean interesantes. Para no tener que borrarlos. Y poder sacarle un valor extra. Un valor extra. Valor no es otra cosa. Así que nada chicos. Hoy por la mañana. Vale. Aquí en horario de España. Vamos a subir este vídeo. Y imagino que por la noche ya. Subiremos el de el Fútbol Championship. Vale. Porque aquí hay más jugadores a analizar. Vale. Hay 10 de 5 estrellas. Y 6 de 4 estrellas. Y aquí también. Lo que sí que está en el Discord. Está todos los jugadores comparados. Como mismo los más interesantes. Está Kimmich. Está Odegaard. Está De Gea. Está Calulu. Está Mancini. Vale. Por ahí. Vale. Hemos hecho un buen trabajo de análisis. En el Discord. Si queréis ir revisando los de Embele. Comparado a Embele con el de GPs. Y con los dos verdes. Vale. Para que veáis. Si vale la pena tirar o no vale la pena tirar un poquito. Si os vais un poquito perdidos. Siempre podéis preguntar. Y echaré una mano de lo que podamos en el disco. Pero bueno. Que se veáis que este vídeo va a ser más largo. Me va a costar más tiempo hacerlo. Y como esta caja va a durar un mes. ¿No? Creo que ponía 27 días o algo así. 27 días. Sí. Sí. Como va a durar un mes. Pues... Lo voy a tomar un poquito más calma para analizarlo bien. Y con cordura. Así que nada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y adiós. Si te ha gustado el vídeo. Puedes dejar tu poderoso like. Y puedes suscribirte. Que es completamente gratis. Para comer este vídeo. Es de otra que al año. Además. Tenemos una comunidad que está creciendo en Discord. Todos los links están aquí abajo. Y nada. De lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán. Pero parece... Padrío.